Hablamos con otros cantos, ¿ya? Esta canción va a estar en el próximo disco que lo estamos por sacar y lo estamos grabando acá en Venezuela, íntegramente en Venezuela, compadre. Va a ser el cuarto disco. Se llama Viste, viste, el diablo tenía razón. Viste, viste, el diablo tenía razón. Viste, viste, la noche es luna, día, sol. Más tempranito que tarde, un día me fui a caminar y me inyecté mis paisajes y llegué a un río que era mar. Mira que no estoy cansado, no, 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 mira que puedo un poco más. Por eso que caminito, me toca ahora caminar. Yo, 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 viste, viste, el diablo tenía razón. Viste, viste, la noche es luna, día, sol. En esta tarde sangrante, hice un arco a mi caminar. Pero mi cabeza loca, 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 ya no quiere descansar. Sabe que muy poco yo sé, sabe que mucho es el penal. Por eso que caminito, me toca ahora caminar. Nada, que ya no tengo nada, nada, es todo para ti. Viste, 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 el diablo tenía razón. No, 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 no. Viste, viste, la noche es luna, día, sol. Ya, 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 ya. Viste, viste, el diablo tenía razón. No, 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 no. Viste, 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 la noche es luna, el día, sol. No, 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 no. Vivo Venezuela, compadre. Pueblo. Nos vemos, pues, prontito. Muchas gracias. Ahí va a estar la señorita Mercedes con nuestros discos, el DVD, incluido de la banda, para que se lo lleven a su casa, ahí le pueden preguntar a la chica cualquier cosa. Gracias, Venezuela. Gracias.